...maestros y legisladores se reunieron en Austin, Texas para protestar contra el polémico libro de texto que humilla y discrimina a los hispanos, una denuncia que hicimos aquí. Hace poco el libro llamó la atención de muchas personas y se lanzó una investigación que encontró más de 140 errores de contenido y estereotipos ofensivos contra los latinos, incluyendo que los mexicanos comían moscas. El voto final sobre el libro tendrá lugar en noviembre, pero cada distrito escolar podrá elegir si lo utiliza o no. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.